Hola que tal mi nombre es José Antonio Gutiérrez y yo soy Andrea de la Luz sean bienvenidos a un nuevo episodio de fragmentos de memorias hoy es 5 de mayo día de la batalla de puebla aquí en México el día de hoy hablaremos acerca de la película Doctor Strange en el multiverso de la locura con muchos spoilers así que cuando lleguemos a la parte de la película que esperemos que este podcast sea corto si no han visto la película y tienen mucho interés en verla no escuchen este podcast si no han visto la película y más o menos tienen interés de verla empiecen a escucharlo empiecen a escucharlo así que bueno les avisaremos antes de comenzar para ir directamente a los spoilers en primer lugar vamos a los saludos no vamos a hacer muchos saludos en esta ocasión a nuestra familia pero sobre todo por esta fecha cercana pues queremos felicitar a todas las mamás y en particular felicitar en este caso a Yolanda de la Luz felicidades ma le mandamos un fuerte abrazo y aquí intentaré insertar las mañanitas estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió no sé si colerlas de y también a a mi a Coco a Coco mamá a mi hermana a mi Cuñes a a a a muchas a todas las que conozco que ya son mamás si por eso dije a todas las mamás y no si 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 se nos van varios minutos en mencionarlas a todas muchas felicidades espero que sus hijos este hagan el esfuerzo les invitan a comer o que ellos preparen la comida y lamen los trastes bueno que esperemos que los hijos no sé o sea les regalen algo bonito y no me refiero a algo material sino que tengan un bonito detalle con ustedes en ese día se lo merecen se merecen mucho más pero es para lo que alcanza bueno bueno muchas felicidades vamos a platicar un poco pequeñas anécdotas de lo que hemos hecho estos días hace poco llevamos a Gerard y a Orfen al veterinario ay esos gatos esos es que Gerard todo se traga tiene espíritu de perro no 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 bueno y donde está está arriba está tomando el fresco entonces llevamos a Gerard al veterinario porque no vamos a ser muy escatológico simplemente notamos ciertas anormalidades en sus desechos lo dejaremos así y como ya tenemos experiencia con los gatos y más vale prevenir que lamentar pues oye no lo están viendo ustedes pero Andy me está quitando canas y no me gusta que lo haga no esto no es una cana legítima es un pelo café bueno así que no cuenta está bien no me gusta en lo particular que me quite pelitos pero a mí me fascina el punto es que decidimos llevar a los gatos al veterinario agenda mosita por cierto clínica moya muchas gracias como casi siempre o siempre de hecho un muy buen servicio no y bastante accesible además muchas gracias por la atención y bueno ya afortunadamente se encuentra mejor Gerardo pero con la descubrimos algo bien raro ajá es que Orphan es el esponjocito el gigantesco y redondo Orphan y el fuerte Orphan el fuerte Orphan y Gerard era el escuálido el gato débil el delgado el travieso el delgado y a sorpresa pesa más que Orphan pesa puede ser 200 gramos más que Orphan de por si me sorprendí cuando ah caray Orphan ya pesa 5 kilos y hace tiempo que lo lleva a pesar realmente no pesaba mucho más no pesaba mucho menos no 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 la última vez que lo pesé solamente pesaba medio kilo menos o sea no subió mucho de peso ¿me explico? es el puro pelo es mucho pelo y sabe él si salió como Manny no estoy gordo solo me veo pachoncito Manny ah del mamón de la era del hielo ya 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 si llevamos a nuestros gatos al veterinario y ahorita hay varias campañas de esterilización accesible y también creo que aquí en el municipio de bueno en el municipio de León hay una el antirrábico está llevando a cabo una campaña de esterilizaciones gratuitas no sé si solamente para perros espero que también para gatos y pues sí es preferible castrar a los perros castrar a los gatos que luego esos pobres animales terminen en la calle sean asesinados por un coche por otros animales ay como la gatita que vi hoy platica esa anécdota era como tu peor pesadillo porque tú sabes que bueno siempre me has dicho que no podemos tener un tercer gato es obvio porque ahorita nuestra economía está muy ajustada y bueno desde que llegué este pasó como media hora y empecé a escuchar un wow wow así bien angustiante bien no sé me dio lástima dije ha de ser un gato de los que están aquí enfrente en una bodega que siempre se escuchan así pero pues no los puedes ver entonces ya tiempo después me tocan la puerta dos niños y así de oigan ese salió su gato bendito sean porque no me dijeron señora no y si les hubiera cerrado la puerta en la cara así que señora tu abuela no es cierto y así de no ya saben que órfana es el gato vago y no así les dije no aquí está mi gato es que está ese gato llorando y me asomé y era un gato color vaca un toxido cat pero era más blanco que negro y órfana es más negro que blanco y así les dije no pues no es mío entonces me comuniqué con Sandra Gato del refugio de gatico síganlo este y le dije oye que puedo hacer es que hay un gato lo puedes publicar en la página nada más que no tenemos o sea no podríamos quedarnos en caso de que no haya adoptante y todo eso y él me dijo no pues lo puedo recibir si no pasa eso y ya cuando iba a salir para recoger al gato que resultó ser gata estaba ahí una señora y una chavita como de prepa y ya estaban ahí bien atentas con la gatilla y les pregunté que si se lo iban a llevar y lo agarro a la señora dice ay no yo me lo voy a llevar mira pobrecito está bien asustado y ya y me sembró macho y se asoman a revisarle las partes íntimas y resultó ser hembra y la gatilla luego luego se abraza así como del cuello y ya no la soltó dije ay ya encontró casa que bonito pero cuantos gatos no encuentran casa y están allá afuera expuestos al sida felino a las pulgas a la tiña al cáncer de piel a las peleas las patadas de humano atropellos comida envenenada hay muchas cosas si por eso nuevamente eh castrenlas a sus mascotas castrenlas y no las gatas no se deprimen si no tienen gatitos no manchen hoy hoy por cierto a ver si puedo compartir esa imagen venía de camino de ah por cierto te compré hoy tu tomo número 11 de Ansin Magus Light y compré el tomo 9 de mi manga Apple Sins que no esperaba que estuviera realmente ahora sí que me sorprendió que si llegara hoy y es el episodio final debo decir que estoy estoy decepcionado no no estoy decepcionado estoy decepcionado pero no tanto pero ya hablaré acerca de ello en un programa especial ya hablaré de ello porque amerita que me extienda un poco más y en el camino me encontré un un graffiti muy curioso a ver si se los puedo compartir está está interesante nos reímos ahorita porque acaba de bajar y era a toda velocidad como que algo escuchó y le llamó la atención es que sus pisadas se llaman bonito sí sí órfano es un gato físicamente pesado pero es muy dejado de es muy dejado de los niños y es muy chiqueado también digamos que es el extrovertido y muy comunicativo también órfano órfano ah sí pues y el gato es el que se esconde cuando viene en visitas sí salvo por dos o tres personas y era el que se esconde de todos y no es tan comunicativo como órfano pero se ha vuelto muy chiquión ahorita que ha estado enfermito por eso si notamos algo raro ha estado muy chiquión pues tenía le estaba dando fiebre cuando lo llevamos sí tenía como un grado más de temperatura en un comentario breve en una anécdota breve en estos días aproveché para comprar estos kits de prepara tu sushi en casa ay sí qué emoción y debo decir que Andy le ha quedado muy rico realmente el primero me quedó aplastado y muy feo debo confesar que sí me quedó muy feo subí un video a tiktok síganme en tiktok pues dile cómo apareces en tiktok yuki no tsuki otra vez yuki no tsuki tsuki con tebra tsuki tsuki como luna en japonés ay sí como todos nuestros yuki nieve no de tsuki luna nieve de luna muy bien luna de nieve más bien luna de nieve en tiktok en tiktok ok y que ahí me estoy echando el super chisme del johnny lamber ok sí te veo que estabas interesada en el tema sí pero bueno como comentaba compramos estos kits de prepara tu sushi en liverpool y uno de ellos rinde como para cuatro personas ¿verdad? más o menos bueno también depende de cuánto coman esas personas porque yo así me siento llena con o sea nos toca mitad y mitad y con la mitad que a mí me toca yo me siento lo único que sí es pero pero es pasajero o sea no te dura tanto como la comida que un buen mexicano acostumbra todo frito lleno de grasita aceite chingo de tortillas y ay perdón harina y todo eso bueno eso sí hay que complementarlo con con pepino o con alguna verdura fresca y aunque creo que el pepino es una fruta ¿no? porque tiene semillas creo que es una fruta bueno con una fruta jitomate pepino algo por el estilo principalmente pepino puede ser y alguna carne de su preferencia ya sea jamón o puede ser salchichas sería raro sabría raro pues a falta de surimi camarón y cualquier tipo de marisco camarón pulpo le estoy poniendo jamón si ahorita no he encontrado no he encontrado pulpo allá en las tiendas y no he tenido tanta oportunidad de explorar como yo quisiera pero si le ha quedado muy rico el sushi a mi pandilla gracias bueno pues es un buen tiempo para avanzar directamente ¿no? vamos a empezar a hablar acerca de la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura además es un es un título un poquito largo a partir de este momento comienzan spoilers así que están advertidos a partir más o menos del minuto 11 con 30 comienzan spoilers hoy 5 de mayo fuimos a ver la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura antes de que nos cayera en spoilers si porque ya estaban cayendo hasta en el radio quien escuchaba radio hoy que me moví en uber ajá y el señor del uber traía radio y así se y empiezan a poner no que la escena post crédito y así no oigo no oigo soy de pa... si yo había visto dos o tres comentarios leves en... bueno dos o tres comentarios leves en facebook pero sobre todo un par de videos en youtube nada más las miniaturas ¿no? que decían si me los hiciste a mí que yo no había visto nada que había una decepción varios esperas varios este carátulas que decían es Doctor Strange en el multiverso de la locura una decepción y no esperaba demasiado esperaba dos o tres cosas muy padres que no pasaron que no pasaron y sí debo decir que Doctor Strange en el multiverso de la locura es decepcionante fíjate que yo puedo relacionar el caso del Johnny Lambert con Doctor Strange ¿sabes? ok y ahorita nos explicarás por qué y la verdad se siente como un episodio malo de una serie más larga así como que es casi innecesaria si pasa algo importante spoiler matan o se bueno se suicida básicamente Wanda Maximo y pero ya es como lo único lo único importante hay un hay un este ¿cómo se llama? cuando clickhanger en el que Strange es reclutada por una viajera interdimensional para quién sabe qué pero así como que meh meh vamos a hablar un poco de lo que pasó en la película una reseña rápida y nuestras opiniones al respecto y ahorita hacer la mención con el caso de Johnny Deed y Amber vamos a ver pues lo retomamos un poco justo después de lo que lo dejamos de la película de Spider-Man sin camino a casa en donde se suelta un caos en el multiverso a causa de este conjuro fallido de Strange y bueno también un poco toda esta cuestión del multiverso inicia a partir de la serie de Loki muy bien y de hecho debo decir que hay un capítulo del What If en Disney Plus que se trata acerca del Doctor Strange y que hubiera pasado si en lugar de perder las manos hubiera perdido a su interés amoroso Christine se llama verdad y ese capítulo es es mucho mejor 100 veces mejor que esta película este capítulo merecía convertirse en la película y extenderlo pero ahorita hablaremos de ello a ver que es lo que ocurre desperdiciaron a la capitana a la capitana a la capitana no capitana Carter porque trae el escudo del Reino Unido ah cierto vamos a explicar de hecho este episodio esta película abrevia bastante de la serie de What If de Disney Plus y de hecho para entender un poco para entender que es lo que está pasando tienes que ver la serie de WandaVision en Disney Plus muy bien vamos a retomarlo desde la reseña o un resumen de lo que trata la película voy a tener que editar esta parte porque justamente estaba marcando tu mamá para preguntar si ibas ya a ir o no a la casa te mando una disculpa si ya está bien no hay problema ya no era consciente y ya también es un poco tarde continuemos la historia comienza con una chica latinoamericana no sabemos su nombre ella habla en español y con una versión alternativa de Doctor Strange huyendo aparentemente por el multiverso de una especie de demonio cosas pasan finalmente esta versión alternativa de Strange de repente se ve tentado a traicionar a la chica para evitar un daño mayor no pasa esta versión de Strange muere y la chica termina llegando a nuestra dimensión nos enteramos que el interés amoroso de Strange de Steven Cristina está a punto de casarse no sabemos nada del esposo aparentemente pero bueno y vemos que Strange no lo maneja tan bien solo que es fan del Doctor Strange que yo creo que por eso se casaron porque los dos eran fans del Doctor Strange su cosa en común quién sabe no profundizamos tanto a lo mejor en alguna serie esos tantos cómics o cosas que de repente a Disney le gusta producir y una pregunta que le van a hacer constantemente a Steven en esta película es ¿eres feliz? y bueno amén evidentemente no supera la pérdida de Christine y es un tema recurrente en esta película de repente algo pasa en la ciudad Strange salva algunos peatones se da cuenta que hay algo invisible que está atacando a alguien lo visualizamos y es una especie como de estrella de mar que de hecho muchos pensaban que era un algunas personas pensaban que era este personaje de Marvel muy famoso Shuma Gorat pero no es el caso es un Minion es un es un monstruo X que ya lo estaba manejando la bruja ¿no? si todavía no sabemos todavía no llegamos a esa parte pero bueno resulta que bueno esta chica se presenta se llama America Sánchez si no se llamaba América se llamaba América pero no pero se llamaba Sánchez si es cierto yo pensé que América era la apellidora que lo pienso se llama América se llama America Sánchez bueno y total cosas pasan dice resulta que esta chica tiene la capacidad de viajar a través del multiverso la terminan llevando al santuario nos encontramos con el hechizero supremo obviamente no es Strange Strange es sumamente irresponsable alguien más responsable tiene que hacer ese puesto que es Wom que la verdad creo que de lo mejor de la película es Wom ciertamente hace sí hace bien las cosas hace bien su papel van a su santuario pues ahí están resguardando a la chica ¿no? porque algo le está persiguiendo y ha causado la muerte de un Strange al menos que eso es importante este cadáver de Strange más adelante y pues bueno resulta que Stephen va a consultar a alguien que tiene experiencia en brujería porque se dieron cuenta de que eso no eran no eran runas de hechizo eran runas de brujería vamos a creerle ¿no? y va con Wanda y Wanda pues tiene pesadillas en donde está con sus hijos y se despierta y resulta que pues solamente es un sueño no logra superar la pérdida de esos hijos ficticios que creó en el Hetz visión como que ya se le olvidó o sea ella te sueña a sus hijos visión como que sí es como un cerro a la izquierda como que no le importa mucho o como que sí cerró bien esa parte ya hablaremos de eso también desde los cierres ¿no? y bueno resulta que de repente pues la 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 jajaja sí mira estoy aquí cultivando manzanas intento sobrellevar la situación y dice tráela para que yo platique con ella trae América dijo su nombre para que yo platique con ella también tengo experiencia en perder a personas ¿no? y de repente pues Strange se detiene y ella dice ah cierto no me habías dicho su nombre ¿verdad? y es ah porque ya es donde resulta nos dan la vuelta muy rápido pero como demasiado rápido de que la que la ha estado persiguiendo a través del multiverso a través de Minions y eso es lo más raro es Wanda y aquí es donde te preguntas ok nos entendemos rápidamente que Wanda quiere obtener el poder de de América para viajar a través del multiverso la pregunta era ¿cómo hace para enviar Minions o controlar Minions a través del multiverso pero ella no? es así como que es la magia de Wanda es un poco extraña y ya el resto de la historia transcurre relativamente rápido le dice no no te la entregaremos entreguenmela por las buenas o si no será por las malas Wanda ataca el santuario se ve increíblemente poderosa ahí se ve increíblemente poderosa los derrota Stephen termina huyendo con este América a otro a otro universo después de una secuencia eso sí estuvo chida esa secuencia de viaje a través del multiverso yo me marie crédito a favor el diseño artístico de algunas partes está interesante y spoilers aquí comienzan las decepciones una tras otra nos damos cuenta que en este universo como que tiene un toque medio futurista o como que las cosas han funcionado bien una moda medio poco creativa muy gris pero eso no es lo importante ¿no? el punto es que van a buscar el hechicero supremo resulta que era este Mordor o Mord no me acuerdo uno de los Mordor Mordo uno de los antagonistas de uno de los antagonistas en la primera película de Doctor Strange ¿no? en fin sí sí era como el que dejó la orden porque no estaba de acuerdo en que Strange se convirtía en hechicero supremo iba y se quedó en un click hanger de que iba a cobrar venganza pero como que no avanzó mucho de allí en fin el punto es que no me acordaba de él la verdad el punto es que Mordo lo traiciona pero se veía como venir y resulta que Stephen se encuentra siendo examinado por una versión alternativa de Christine en ese universo Stephen nos dicen que cayó en combate contra Thanos que fue el que derrotó a Thanos supuestamente supuestamente y finalmente viene la primera gran revelación y la primera gran decepción resulta que Mordor le dice que va a ser llevado ante los Illuminati y esto fue uno de los ganchos que a muchos fans los emocionó porque los Illuminati es ese conjunto de superhéroes que gobierna el mundo desde las sombras no estoy seguro exactamente quiénes son los miembros como tal ahí sí cambia un poco según ahora sí que según la generación y según el cómic yo me acuerdo que eran sí el profesor X Red Richards o Mr. Fantástico Stephen Strange desde luego este hombre de los Inhumans el que puede gritar muy fuerte y dos o tres que no me acuerdo evidentemente el Capitán América no está allí porque el Capitán América se opondría al control ¿me explico? sí el que debería estar allí de hecho creo que es Iron Man debería estar allí Tony Stark pero bueno y aquí dicen oh sí va a aparecer va a aparecer el profesor Javier y oh sí va a aparecer bueno no sé quién se emociona ahí realmente por Red Richards hace mucho que los cuatro fantásticos no son relevantes no son relevantes es que no les han hecho buenas películas no no pero bueno sí dicen van a aparecer al fin y es la confirmación de los X-Men en el universo en el universo de Marvel bueno sí aparece primero este alguien avienta un escudo es la Capitana Carter nadie se sorprende de eso así como ah mira sí es el episodio de What If y luego aparece este hombre de los Inhumans una serie de Marvel que pasó sin pena ni gloria sí exactamente así como esa cara que tú tienes es una serie que a nadie le gustó que no no levantó y sí nos lo ponen como muy poderoso de hecho en los cómics es muy poderoso ese personaje ya hablaremos de él y nos dicen también está la Capitana Marvel y evidentemente no es Brian Larson Brian Larson no es Brian Larson porque nadie la traga sino que es su compañera es su compañera piloto digamos que en este universo alternativo la compañera piloto es la que hubiera viajado en esa nave experimental en lugar de Brian entonces bueno Capitana Marvel lo tomó hay mucha población afroamericana lo tomó no hay problema el mismo hechicero supremo mordo y aparece el hombre más inteligente ¿en serio? el hombre más inteligente del planetario que lo pensó Red Richard sus estrategias para combatir a Wanda fueron patéticas sí pero bueno y ya después de esto bla 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 Stephen los trata con sarcasmo y todo lo que podemos esperar de él y de repente dice no joven déjame te explico las cosas y resulta que es el profesor y dices ah bueno eso medianamente me emociona y le está leyendo la mente pero la silla con la que llegó está bien fea no me fijé en eso es un pésimo diseño y si es este Patrick Stewart ¿no? ¿sabes qué me recordó verlos en esa silla el pato amarillo del señor pingüino del bando? ya sí estaba tomando café no me agarré sí dije ay no se ve horrible y bueno pasa lo que tiene que pasar le dice no si no lo tenemos miedo a tu bruja te vamos a platicar qué pasó básicamente lo que pasó es que Stephen para derrotar a Thanos en ese universo recurrió un grimorio oscuro y el grimorio oscuro lo corrompió y entonces pues sí derrotaron a Thanos que nada más aparece allí a la derecha empalado por algo no parece una no sé no esperen nada épico de esta película realmente ¿no? ni la música chale eso es muy triste y pues sí resulta diciendo le tenemos miedo a tu bruja cortea evidentemente tiene que llegar Wanda este pero es como si estuviera poseyendo el cuerpo de la otra Wanda de esa dimensión que ella sí tiene a sus hijos y es feliz y es madre soltera aparentemente mentalmente sana bastante más y bueno pasa lo que tiene que esta es la parte más decepcionante dices ok Wanda contra ellos no esperen nada de los eliminatis son son una excepción para pelear de por sí la capitana Carter dices ¿qué estás haciendo allí con un escudo de vibranium? ve lo que le están haciendo a los a los a los este a los ultrón que tienen allí como sentinelas los están destrozando pero bueno nada más para no dejarse ¿no? a la capitana Marvel es aplastada como una cucaracha y este el hombre uno de los vaya la capitana ¿cómo es? Carter la traviesa con el escudo sí la parte a la mitad no sí y el supuestamente el inhumano el hombre más poderoso del planeta es vencido de una forma patética él solito se destruye tú dices no pues wow igual de relevante que su serie o sea mejor no hubieras dicho nada me explico nada más apareció tres minutos y esos tres minutos fueron decepcionantes en muchos sentidos se pelea con ¿con quién más? ah bueno el hechicero supremo no hace nada curiosamente como que sí se salvó pero y bueno dices bueno aquí viene Patrick Stewart a ver si mínimo tienen acá un combate mental interesante ¿no? la película de X-Men Apocalypse no fue la gran cosa pero el combate entre Apocalypse y este el profesor Javier tuvo dos dos ¿no? no este el profesor Javier es tratado como un cero a la izquierda realmente dices no hizo nada dices estos son los Illuminati o sea que esos enemigos estaban nerfeados o que Thanos tenía una enfermedad mental tenía cáncer este lo agarraron borracho crudo deprimido o era el Thanos cristiano del multiverso o sea ¿cómo lo derrotó? no 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 los Illuminati son patéticos aparecen en total 20 minutos y son 20 minutos desperdiciados fue desesperante porque eran decisiones y frases bien taradas las que iban diciendo uno tras otro dije ay no no están haciendo todo lo que no se debe de hacer y tal vez notaron que no mencioné a Red Richards pero también es derrotado en un tris de hecho tardaron más en derrotar a los Avengers y a todos los héroes de la tierra durante Avengers eso durante el chasquido de Thanos que lo que aquí tardó además es muy irregular de repente Wanda es súper poderosa cuando acaba con casi todos los hechiceros del santuario y luego es súper poderosa para pelear contra los Illuminati pero hay una secuencia en donde persigue a Doctor Strange por unos túneles como si fuera una loca con un cuchillo o sea ¿por qué están corriendo? pueden viajar a través de dimensiones pueden viajar pero es que no tenía el anillo el Doctor Strange y no puede hacer nada de magia con eso es que estaban supongo que no estaban corriendo en un desagüe es como si estuvieran escapando de una loca con un cuchillo que eso parecía era Wanda Máximo corriendo así sí parecía espérate querían grabar otra película parecía un zombie me perdí o sea estamos en otra película en fin terrible terrible bla 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 viaja en otra dimensión X sí perdón que lo diga así me estoy saltando muchas partes quemaron el libro dichoso que los iba a ayudar a derrotarla en McBuffin no para nada tengo que decirlo pinches libros superpoderosos con los secretos más profundos del universo multiverso ¿por qué los hacen de papel o de cartón? o sea son tan frágiles dices ¿qué clase de hechizo? dice voy a hacer un libro con poderes inconmensurables de papel que se puede echar a perder que hasta unas cucarachas se lo pueden comer con el tiempo que clase de imbéciles son los hechiceros magos y brujos de este mundo en fin que por cierto no lo hemos mencionado pero dicen ah no es que este tomo este heads que tú encontraste este grimorio maldito no es el original es una copia el original está tallado en una montaña y dices ah bueno van a la montaña hay cuatro golems dices no me siento impresionado pero está bien y hay un relieve dices ah eso parece una puerta seguramente es a un santuario o algo más este más intrincado y más espectacular no eso es todo es un pinche monumento así pinche porque como le decía a Pandit hasta el peje hace cosas más espectaculares y eso es mucho decir es que si es un es que ni siquiera es un santuario es un un cuarto es eso es un pinche cuarto en la cima de una montaña no es un templo no es una catacumba no es una pirámide Dios o sea las pirámides de los aztecas son mucho son muy superiores las pirámides de los egipcios son muy superiores y son tumbas esas son tumbas esta es la montaña mística que bla 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 es una salita nada más es un pinche cuarto una salita con mesa de centro y un mural ahí tallado y yo ¿qué es eso? esto es para todo lo que le alcanzó la magia al hechicero supremo original bueno al brujo supremo original es como que tiene estándares muy bajos verdad en este mundo también votaron por el peje supongo pues el restuario de las mamás de esta américa oh si también nada original dices bueno si hay partes si ahí está padre los efectos especiales están padres pero el diseño de locaciones está de super hueva viajan a través del multiverso pero se la pasan en puros interiores en puros edificios como que nada más me gustó la entrada del último edificio destruido con la lunita roja atrás se veía con madre esa entrada esa parte estaba muy muy blockborn da la impresión de que hasta varios equipos hicieron las cosas por separado ahora tú diseñate esta dimensión y tú diseñate esto o sea como que no hay una cohesión ya sé a ti te toca esto y nos vemos el lunes para la exposición ándale porque unas partes tienen el nivel de calidad de un grupo de bachillerato así de un grupo de estudiantes de bachillerato eso de si mira esta es mi triste historia de cómo perdí a mis dos mamás porque somos Disney muy progresivos si esto lo puedes editar fácilmente en China bueno y dices es un jardín piterón y tienen una ropa con una estrellita azul esto es como del nivel de viaja a las estrellas pero de los años 70 me explico o sea ellos tenían vestuarios más originales aquí no le echaron ganas y luego esta escena casi al final en donde va a esta dimensión a este universo colapsado donde van a buscar otra versión versión alternativa de Doctor Strange y dices oh esto se ve muy se ve muy Bloodborne dices al fin algo que redimirá esta película de va a aparecer el Doctor Strange demente el que luchó en la guerra de Ultron en la verdadera era de Ultron el que absorbió a todas las entidades mágicas para para intentar salvar a Christine dije si si no es un pagafantas de es que obtuve poderes oscuros porque cuando fui a la boda de Christine y me preguntó si era feliz no lo soporté y entonces no queda claro que es lo que quería hacer ¿verdad? viajar a través de diferentes dimensiones también para encontrar a su Christine algo por el estilo dices dioses eres un pagafantas eres un cim eres un cim de lo más este es el hecho supremo un cim que no puede superar a ver los villanos de esta de esta película son terribles porque se podrán evitar si Wanda Maximot hubiese decidido ir a terapia ir a era uno de mis personajes favoritos o sea aquí está haciendo un monumental berrinche como si fuera la única persona que ha perdido seres queridos en su vida cuando bueno fue más como un episodio de esquizofrenia lo que pasó en el Hex si pero si o sea todos todos han perdido ahí a seres queridos este pues la niña esta la hija de Tony Stark se quedó sin su papá y toda esa cosa y ella sabía viajar en el tiempo porque bueno su papá no sé enseñó la tecnología si debió dejar algún archivo guardado y ella no estuvo haciendo nada para eso al menos espero que no lo vayan a sacar y esta mujer se obsesionó tanto con que estoy sufriendo y el sacrificio de visión no fue para nada y por favor si además también Strange es bastante inmaduro en este sentido muchas de las versiones de Strange y a ver Wanda independiente Wanda tiene va esto se pudo haber prevenido con una buena terapia no la tomó pero aparte su plan es muy estúpido como villana deja mucho que desear es a ver tú América ajá tú bueno y aparte nos explican oye y por qué no solamente le pides a ella que te lleve allá no es que quiero viajar a través de múltiples dimensiones por si se me enferman mis hijos encontrar la cura no lo necesitas eres una bruja que puede cambiar la realidad se enfermas aniquilas la enfermedad pues si tan fácil que le dijo al otro cual boca pues cual enfermedad o sea además oye y tal vez en este universo si sobrevió Tony Stark y hay otros hay científicos muy este tú puedes viajar a través de planetas digo podrías buscar a alguien que cure esto no pero bueno Wanda es muy estúpida porque podría haber dicho a ver América tú perdiste a tus madres yo perdí a mis hijos yo si he visto Rick and Morty y sé por lo tanto que debe haber un universo en donde hay dos pobres huérfanos que perdieron a su mamá a lo mejor su mamá estaba peleando como buen Avenger 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 peleando contra una amenaza cósmica o tuvo un infarto o algo no sé hay dos huérfanos en algún universo que necesitan a su mamá yo perdí a mis dos hijos ellos perdieron a su mamá creo que es fácil empatarlo tú me llevas a allí yo suplanto a esta mujer y ellos no se tienen que enterar que perdieron a su madre me explico yo tomo su lugar yo soy feliz ellos son felices y yo después te ayudo a buscar a tus mamás y todos llevando la fiesta en paz ¿qué te parece mi plan? no veo fallas en tu lógica pero no Wanda sufrió daño cerebral aparentemente se golpeó muy duro contra el libro este ¿cómo se llama? Dark Hole esa cosa Tres por algo así no este libro no los corrompe ¿sabes? que traían el discurso de que al Doctor Extreme le perdonaban todo porque era hombre y a Wanda no porque es mujer y no sé qué y así digo no ya con esta película se arruinó todo o sea sí sí lo está sí sí la está cagando sí 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 el Tres como se llama no te corrompe te vuelve estúpido yo creo que se golpeó con él así intentó adquirir el conocimiento pues también ya ves al Doctor Extreme que creo que también lo leyó ¿no? sí de la serie también hizo reverendo desmadre el de la ah no pero el de What Deep sí sí pero él mantenía una coherencia o sea él enloqueció de poder y él leyó más cosas él estuvo absorbiendo a otras entidades ¿me explico? sí pero también la cagó sí 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 definitivamente destruyó toda una maldita dimensión y luego salvó el multiverso de Ultron sí ¿no te acuerdas que en el capítulo final es básicamente Strange contra Ultron y las gemas del infinito? no me acuerdo bueno sí el capítulo final de What If sí no yo no vi todo yo nomás vi la del Capitana Carter y la del Doctor Strange fueron las únicas que vi viste también la de Guardianes de la Galaxia con sí acuérdate que estuvo bien piñata donde sale el Thanos cristiano ¿qué? ¿no te acuerdas que supuestamente Star-Lord alias este T'Challa o algo lo sí es cierto Simón ves tan malo es que se te olvidó ay Dios bueno ¿qué más pasa? pues ya tenemos un enfrentamiento final debo reconocer que la parte de la reanimación del cuerpo y utilizar los espíritus me gustó como diseño de arte me gustó y dices no me impresiona pero no me o sea no me impresiona argumentalmente pero estéticamente lo tomo creo que la película es y de repente manipulan mentalmente no le muestran a Wanda el monstruo que es a los ojos de sus hijos o de los que quería que fueran sus hijos y ella ay no si soy un monstruo voy a destruir esto para que nadie más caiga en la tentación muere como un saplo que supuestamente sí supuestamente destruyó todas las copias de los darsos en todas las dimensiones que existen pero no es como que el libro no pueda ser copiado en lápiz y papel ¿verdad? o sea no es como que lo puedan copiar también a mano pues bueno en fin que más cosas pasan pues ya o sea la película es tan intrascendente es tan insatisfactoria tan decepcionante que yo creo que se que se sintetiza en la escena final en la escena final post créditos es Marvel burlándose de su público sí pero en la escena final final del final no la que la que viene después de los créditos coloridos no la que viene después de todos los créditos en fondo negro con letrita miniatura blanca ah sí es una burla a los fans hasta los que estaban ahí en la sala decían ¡Para eso me quedé! sí yo ay no eso resume toda la película y bueno a lo que voy del todo el chisme del Johnny Lambert ok procedes te escucho es que como todos pensaban que antes la Wanda era víctima y nadie le creía y la acusaban de loca por ser la mujer y no sé qué acá igual todos ella se aprovechó del movimiento me too que porque yo soy la la violentada yo no he hecho nada y no sé todo el mundo le creyó y al al Johnny este le quitaron todo y ahora le están sacando todos sus trapitos al sol de que también está loca de que también violentaba al Johnny los dos son una joyita ¿eh? no crees que el Johnny también está medio cucu bueno no por nada también se casó con ella ¿verdad? ay no Dios los hace y ellos se juntan pero sí dijeron ni a quién irle como a los políticos de México bueno y y yo no esperaba gran cosa de esta película no esperaba gran cosa de los Illuminati yo lo único que esperaba que aparezca el doctor extreme corrupto que aparezca y me pusieron un simpagafantas patético así ¡ah! basura y se empezaron a pelear con notas musicales dije ya no suerte que le aviente el pie que lo derrote dejándole caer el piano encima como un Looney Tune yo no sabía si tomarme en serio lo de las notas musicales dije no, no no me cuadra esto no combina ¿sabes qué dijeron? el director dijo para interpretar que se trata del multiverso vamos a que diferentes equipos creativos manejen diferentes escenas y peleas sí eso pasó o sea son diferentes equipos que no tuvieron comunicación entre ellos aquí está el guión invéntate algo y por eso no hay una cuestión temática ni en diseño de arte y además no se siente como algo conclusivo porque también te ponen un killcanger de ven ven conmigo doctor estrencha menos que tengan miedo yo me hubiera gustado que dejaran la película cuando él ya reemplaza el cristal de su reloj ¿no? porque yo lo vi como una metáfora de que ya había sanado su corazón este hizo toda su catarsis y estaba bien por fin estaba bien y no le salió un maldito tercer ojo y señora ¿qué está pasando? no pueden dejar una película con un cierre en paz tienen que hacer algo pendejo para para que vean que soy Disney y Marvel vean como la acabo otra vez si es para que es para la película se siente como un mal capítulo de una serie o sea es para que si no va a regresar Doctor Strange en una película no me interesa no me interesa ni siquiera como un mal final como un interludio así o sea lo único importante que pasa realmente es Wanda Maximoff muere aplastada como un sapo y la terminan rebajando una loca incapaz de superar su esquizofrenia ya sé una obsesiva que no quiso ir a terapia oye y además todos sus amigos se supone que tenía amigos en los Avengers porque no iban a a visitarla y a procurarla y a ver como estaba y apoyarla moralmente decidieron que experimentó esa pérdida ah pues la arrambó eso nos lleva a la reflexión de posiblemente la mitad de los villanos de Marvel no existirían si hubieran ido a terapia así como es importante que esterilicen a sus mascotas es importante que vean a terapia si es es una muy mala película pero bueno vamos a intentar cerrar con era mi personaje favorito te juro que empaticé con ella en la serie dije si la cagó pero como que se quiso redimir y acá no pura basura que horror ok creo que ya dijimos muchas cosas que no nos gustaron vamos a hablar intentemos mencionar dos cosas que nos hayan gustado y cada quien comienzo yo me gustó la prop a ver me gustó me gustó la propuesta artística de el doctor strange reanimado el doctor strange zombie me gustaba como se veía con el ejército de almas alrededor de él me gustó la parte en la que están viajando por las dimensiones que una es de pintura otra caricatura me gustó esa parte esa como animación esa transición en ese sentido y creo que este no cuenta para ambos así que aventemos un tercero a los dos nos gustó el diseño de arte de ese doctor strange sim que nos recordaba mucho a blood mom promete promete esto sería un episodio interesante esto sería algo interesante algo más que te haya gustado a ti la primera vez que quiso poseer a la otra wanda me gustó porque parecía como una película de terror de posesión pero nada más ese pedacito de la primera vez porque el aire las ventanas las luces como encendiéndose que apagándose y encendiéndose se veía como una escena de terror dije sí sí por fin un tono oscuro pero no duró poco duró poco una cosa que me gustó inesperadamente vaya ahora que lo bon me gusta mucho como aparece aquí bon realmente sí sí merece ser más el lechizo supremo que strange otra cosa que yo lo vi como una metáfora o no sé si se le diga alegoría no estoy segura a la negación fue cuando el doctor strange la fue a visitar a pedirle ayuda y que tenía ahí sus manzanos y se veía todo bien bonito y oh triste realidad todo se veía rojo desértico quemado dije porque así está realmente ella por dentro por afuera quiere aparentar algo bonito sano y alegre y por dentro está destruida y carcomida y corrompida dije vaya si esta película tiene mucho potencial lo desperdició todo como que tiene buenas ideas que tiene como que intenta plantear algunas metáforas pero no lo logra se traiciona a sí misma tiene buenas ideas pésimamente desarrolladas si si realmente pues en conclusión es una película decepcionante yo creo que para todos solo si eres muy fan de strange a lo mejor sales satisfecho pero no creo la verdad porque esperarías más de él y no si eres fan de wanda evidentemente yo creo que se va a dividir la opinión si entre me gustó y entre no me gustó no creo que vaya a haber un término medio bueno ya veremos ya veremos que procede en fin pues vamos a cerrar allí el episodio realmente iba a durar un poquito menos pero hay que editar un cachito pues esa es nuestra impresión acerca de Doctor Strange en el multiverso de la locura o la importancia de ir al psicólogo si si además para ser un multiverso viajan a muy pocos lugares o sea hay giras hay bandas que viajan hay bandas que viajan más dentro de México que lo que ellos viajaron realmente se la pasan en interiores pero si le hacían toda una serie para desperdiciarla así al final no lo entiendo y el y el visión blanco a ver pues por ahí anda volando por el mundo buscando a lo mejor hay una serie más interesante buscando su lugar en el universo y bueno y ya Disney nos prepara Thor Love and Thunder dices bueno no sé de qué trata otra otra hora de chistes pues no sé ni siquiera la que sí quiero ir a ver la de la de Jurassic Park el episodio final Jurassic World o sea whatever Jurassic Universe y la de Avatar pero es hasta Diciembre la de Avatar falta mucho y hay mucho que hacer para Diciembre si lo sé oh Dios pues es todo por ahora esperemos que este episodio les guste y que lo disfruten viertan todo su odio también en contra de esta película o si les gustó la película díganos la verdad por qué porque no sé nos sorprende que a alguien les guste esta película es muy decepcionante porque sí o sea dos grandes no es que la villana Wanda tenía potencial como villana pero lo avientan por el retrete había mucho potencial de poner a un Doctor Strange oscuro realmente imponente lo avientan por el retrete ponen a los Illuminati es como un chiste local de ahí arrancan arrancan muy local ok eso es todo que tengan un excelente día y mejores por venir hasta pronto bye vayan a ver Jurassic World o Jurassic Park como se llame no me acuerdo y va a salir la de Top Gun también ah esa es mucho creo que sea mucho mejor película que esta con este Tom Cruise que parece que hizo pacto con Satanás se fue y no envejece que miedo bueno ya Tom Cruise lo hacen por CGI la verdad hay una última cosa no vean esta película en el cine no les den su dinero véanla en Disney Plus descarguenla en Cuevana 3 o sea no Cuevana 3 así se llama ya hay 3 antes era Cuevana 2 es que ya lo tumbaron entonces tuvieron que sacar el 3 y próximamente Cuevana 4 oh dios forever bueno ay dios mio no la vean en el cine hasta pronto bye bye y si vamos a ir a ver la de Top Gun ok creo que se llama Top Gun Mabry ay que cosa más ochenta tendríamos que verla 1 si bueno para recordarla además sale Val Kilmer ya delgadito si pues es como si fuéramos haz de cuenta pues esencialmente va a ser como como Cobra Kai me explico ah pura nostalgia 30 años después pues si contra que van a combatir contra rusos mal momento para estrenarla uy o contra china pésima idea o contra terroristas es más posible que sean terroristas si yo nomás voy uno va a verlo para ver a a Tom Cruise a ver que tan viejo se ve y para ver aviones y que ya dijo que ya está filmando la última parte de misión imposible ya la última cuantas van 8 no se no importa mira la va a hacer y alguien le va a decir todavía aguantas otra carnal aviéntate otra parte si yo creo que él quiere morir así filmando una escena de acción al estilo del cuervo que miedo Brandon Lee se llamaba creo porque hizo la del avión verdad perro loco no ay no que horror ok bye bye con papi cabild diré mi hermana el villano era papi cabild ojalá se regresara estaría bien que saliera como enemigo en la misión imposible la última que no murió quien sabe o sea le dieron un super madrazo que a lo mejor le dejó una cicatriz aquí y cayó pero igual aquí cayó Won a lo mejor se agarró en el borde o quedó inconsciente me explico no me acuerdo como terminó no vimos que muriese puede ser que hubiese muerto pero también podría sobrevivir estaría bien que lo castearan para que fuera el villano villano que fue la película culpable de que en superman saliera con la boca horrible si que es eso pero al final creo que fue mejor en fin hasta luego bye 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 Gracias.